Cuánta gente te hace el chiste de dónde están nosotros dos? Ya ya perdí la cuenta por lo menos tres veces al día. Hey, banda, qué tal? Yo soy Félix Pastrana, la explicatriz y este es mi canal para hablar de todo aquello LGBT, la vida LGBT y el canal que existe para que nosotros nos podamos responder preguntas entre nosotros acerca de lo que es ser trans, gay, y lesbiana, bisexual, demisexual, pansexual, sapiosexual. Últimamente he estado grabando un buen de entrevistas porque me he estado topando con mucha gente que vive de YouTube y no les voy a mentir. Yo hago una cantidad de cosas, por eso no siempre estoy subiendo videos y me impresiona mucho cuando alguien me dice yo hago explícitamente eso. Gracias a YouTube he logrado conocer a la gente más bonita, espectacular y algunas otras joyitas por ahí. Y un día me invita Nicolás Quinde a ir a su casa a grabar un video acerca de cosas que ya está en su canal y yo me topo con que él está ahí con tres pacos. Y yo no manches, acá está tres pacos. Qué cool, qué chingón, qué bonito. Y decido entrevistarlos a los dos. Ahora este video de hoy es solo la entrevista de Paco de los tres pacos, donde le pregunto acerca de lo que es la vida siendo una persona LGBT en el trabajo y tiene muchas cosas que contar. Muchas gracias a Luna, a mí quien me ayudó a editar esta entrevista porque la tengo grabada desde hace rato y simplemente no la había podido publicar porque la vida me jala para arriba y para abajo. Sigan a tres pacos en su canal, denle mucho cariño, amor y díganme ustedes qué piensan de los otros youtubers LGBT, porque todavía me quedan por lo menos unas cinco entrevistas por publicar y cada quien tiene su cosa bonita de qué hablar. Cuéntanos rápido quién eres y por qué estamos aquí con un bellísimo gato. Yo soy Tres Pacos, hago videos en YouTube, tengo un canal dirigido a la comunidad LGBT, me encanta hacer videos, me da un poco de pena ya decirlo. No te preocupes, a mí todo el día me preguntan por qué soy tan alta, yo así de... Inserte meme de la chica que estás... Ajá, exacto. Bueno. Sí, Tres Pacos porque yo cuando estaba en la universidad necesitaba un cambio de nickname, o sea, tan bobo como eso. Tenía uno que mi correo era PacGill por Jake Gyllenhaal, entonces me daba mucha pena llegar a la universidad y que los maestros se pidieran el correo y yo así de que, ah, sí, PacGill, y que arriesgarme a que me preguntaran por qué. Y yo, bueno, es que soy el marido de... ¡Ay, no! ¿Pasó? ¿Sucedió alguna vez? Nunca, no, lo cambié a tiempo. Sí. Entonces me puse Tres Pacos porque yo en ese momento sentía que tenía tres personalidades. ¡Ándale! ¿En qué universidad estamos? En Cedim. Ok, Monterrey, ok. No, soy moreliano, me fui a estudiar la carrera en Monterrey, en la escuela de diseño, y regresé a Morelia y ahora estoy viviendo aquí en Ciudad de México. ¡Ándale! Ok. Entonces puede que exista un Paco en Morelia, un en Monterrey, y tú. Exactamente. O sea, se présta la... es posible. Eso estaría ideal, que uno pudiera estar como en una ciudad, así, pero... O sea, salir del país, ¿sabes? Ah, y suena bonito. Hay una historia, como yo hago tantas cosas, porque duermo muy poco, la verdad. Hay banda que me dice, ¿cómo lo haces? Y yo, pues es que, güey, me clonaron. Y el problema es que yo no sé cuál es la clona original. Ninguna. Y nos hemos visto todas al ombligo. Todas tenemos ombligo, entonces estamos muy confundidas. O sea, tú también podrías ser así como 16 Ofelia. Es posible. Para ver un canal nuevo en YouTube. 16 Ofelia. 16 Ofelia. Bueno, entonces Tres Pacos, tres personalidades. Así es. Uno era el buena onda, fiestero, sociable. Otro era todo lo contrario. Ok. Súper ermitaño, un poco antipático. Y el otro era súper geek, súper nerd. Estaba todo el tiempo preocupado por el tema escolar, responsabilidades, pagar la renta y así. Ay, qué bonito. El que es encargado de los otros dos. Exactamente. Era como el papá de los otros. Ay, qué bonito eso. Entonces es como te autoeducas por medio de una de tus personalidades. Deberíamos de poner eso a la prueba algún día. O si no, por lo menos, bueno, no ibas a ir a hacer tutoriales de cómo dividirte en tres, pero... Se ve muy interesante. Sí, exacto. Sí, en la mañana te sientas, te peinas diferente, te maquillas. Quizás en drag otra persona. Ándale. ¿Ya ves? Sí, sí. Bueno, ¿y entonces haces diseño? Hago diseño, estudié diseño de interiores, pero ahora me desarrollo más en el tema gráfico. Me gusta, siempre me gustó, pero no sé por qué. Es de esas cosas que dices, ¿por qué no estudié diseño gráfico si me gusta tanto? Pero no lo vi venir y... Nunca lo ves venir. Nunca lo ves venir, ese es el problema de la vida. Sí. Bueno, yo soy física y eme aquí. Y tampoco lo ves venir siendo física. No, no, exacto. Yo no veía venir que iba a ser youtuber. Nadie, ¿no? Nadie. Creo que nadie. Sí, no. Es como... O sea, en este momento de ejecutivos de Televisa es de, no manches, güey, yo no lo vi venir. Está buenísimo el ejemplo. ¿Y cómo te ha ido haciendo videos? ¿Te dedicas explícitamente a hacer videos o estás como diseñando? Sí, tengo un trabajo como principal y lo de los videos lo hago a modo de hobby. Ok. Y me va pues bien. Fíjate que cuando yo inicié no sabía hacia dónde iba y entonces simplemente en mi primer video hablé de un tema que me gustaba, que eran las bodas. Y después fui descubriendo que yo lo que quería era contar mi historia para ayudar a otras personas que la pasaron o le están pasando mal. Ok. ¿Del tema LGBT o en la vida? Así es. Sobre todo en el tema LGBT. A mí me gustó mucho trabajo porque pasé por bullying. Familiarmente fue difícil porque mi papá viene de una familia bastante machista, entonces trae esa cultura. Pasé por un trastorno de alimentación, por una depresión, por no poderme aceptar como gay. Y yo quería que la gente no tuviera que pasar por eso y si pudiera hacerlo con mi canal de YouTube sería increíble. Sé que va más allá de eso, pero bueno. Creo que el simple hecho de que podamos contar historias de manera así tan explícita y tan fácil, entre comillas, pues ayuda a otras personas para que no se sientan solas. Anda. Y en vida real, tu vida laboral, también me imagino que vives con la LGBT muy presente. Claro. ¿Trabajas en agencia o eres emprendedor? Ahorita estoy como diseñador gráfico fijo en una empresa. Bueno, en dos realmente. El otro es un poco más freelance, pero son esos únicos dos empleos que tengo. En Morelia sí hacía como más trabajo freelance para diversas empresas. Ok, pero digo, es como trabajas con otras personas LGBT, que es un rollo. No, eres el representante de la bandera, ¿dónde estás? Sí. ¿Y es una empresa grande o un corporativo? Ah, no. Son empresas pequeñas que van, una va iniciando, la otra ya tiene más tiempo, pero igual es pequeña. De hecho, la otra está en Morelia. Te voy a contar, la otra es familiar. Oh. Entonces. Pero no familiar de tu familia, familiar de una familia. No, familiar de mi familia. Ah, no manches. Donde haces freelance que vas, que vienes. Exactamente. Entonces ahí ha sido. Freelance para la familia. Ajá, freelance para la familia. Va. Ahí ha sido un poco más difícil porque aparte de salir del clóset con mi familia, he tratado de ser como sensibilizar un poco a mi papá, que es el jefe, en términos de que si llega una persona gay a la empresa, que sea como de, a ver papá, tranquilo, fíjate. No va a pasar nada. Ajá, no va a pasar nada. De repente no se van a volver todos gays. Ajá, exactamente. Claro, sí. Porque él es tan machista que de pronto en una ocasión me tocó escuchar algo así como, es que si ponemos a gente gay en que atienda a las personas, vamos a hacer la empresa gay. Ándale. Ajá, entonces fue como. Diciéndolo evidentemente como si fuera un problema, ¿no? Despectivo, claro, sí. Sí. Y a mí me causó mucho conflicto. Yo estaba chico en ese momento y fue como, él todavía no sabía, fue muy triste y ahora he hecho como directa e indirectamente esa labor de, a ver papá, relájate un chorro y eso está padre. ¿Y si se ha relajado más de un chorro? Sí. ¿Sí? Sí se ha relajado, sí, claro. Ay, qué cool, qué bonito. Sí. Luego el tema para mí siempre sale a luz. Ay, yo no tengo por qué decirle a toda la gente donde trabajo, pues con quien me acuesta y cómo no. Yo siento que un tanto sí, pero digo, es como, es parte de ti, ¿me explico? Todo el día escuchas de, no, y el liga y la novia, es de, ey, qué pedo tiene hablar con el novio, no, no me asombra que tu comentario sea que el motivo del rechazo de tu padre es por misoginia, es machista, que siempre, siempre me ha llamado la atención de por qué chingados asusta lo gay desde lo machista, no es como de, porque es lo que dices, como es todo el pedo, es que se supone que la gente gay es más débil, no es más débil, trata de tener una musculoca de 300 kilogramos con las nalgas, güey, no es débil, nadie, güey, no, pero, pero es de, en qué momento se agarra la banda conservadora para decir eso, no, y muchas veces pasa porque no tienen referentes de alguien gay, cool, pues ahí estás tú siendo ese referente, y por eso te pregunto que cómo te sientes con eso. Nunca lo había visto así, qué responsabilidad. Mañana te vistes de bandera y vas a ver a tu papá. Sí, pues sí, es justo eso, indirectamente sí, y en efecto es una responsabilidad grande porque solito decidí que quiero ser eso, un referente y poder ayudar a la gente a que no viva eso, entonces el compromiso cada vez se hace más grande con este tema de YouTube en cuanto la gente te va conociendo y así. ¿Te han escrito de historias de que comparten contigo, alguna que puedas compartir o que se te ocurra? Por ejemplo, hice un video del trastorno de alimentación, fue un video muy bonito porque a mí me ayudó como a cerrar ese capítulo, y a raíz de ese video empecé a recibir mensajes de chavos que están pasando por lo mismo, obviamente no soy un profesional en el tema, yo lo que hacía pues era compartir un poco de lo que yo había vivido y al final decirles, busca ayuda de un profesional, pero eso fue ver como más físico poder tocar, se hizo tangible esta parte de estoy llegando a personas que están pasando por lo mismo y creo que los estoy ayudando, y eso fue muy bonito. Qué cool, qué chingón. Para todo lo demás, me imagino que aparte de compartir de historias personales, algún día planeas subir contenidos de temas de diseño, empecé a tu canal. Fíjate que cuando empecé el canal, la gente me decía, bueno, sobre todo mis conocidos me decían, haz como tutoriales de cómo arreglar la casa o así, pero nunca me ha llamado la atención, fíjate. No, pero si lo estudiaste y lo vives. Ay, ya sé. Algún tip en particular que te sepas ya de cajón, que todo el mundo la cague, que digas wey, todas las casas deberían de, o algo así, hablando de diseño. Hay muchos tips así básicos de que los colores claros hacen los espacios más amplios, los espejos creo que están subestimados y hacen cosas increíbles en las casas, en términos de ocultar cosas. Por ejemplo, está, por ejemplo, esa columna bellísima, y a lo mejor dirá alguien, ay no, a mí no me gusta que esté una columna en medio de mi casa. Esta es redonda, entonces es difícil ponerle espejo, pero si la columna es cuadrada, la pones de espejo y entonces se esconde perfectamente. No manches, claro. Sí, como hace como el efecto de aquí no hay nadie. Claro, se hace parte de. Ay, guau, qué bonito. De espejo, literal, pones un espejo en los cuatro lados. Las dos, sí, estas, sí, recuerdo justo de visitar un amigo que tenía un depa muy pequeño, tenía en una pared un espejote, toda la pared, espejo, y se veía evidentemente inmenso, no, era de, wow, ahí también puedes, ok, no, está bien. Sí, ese es el peligro con los espejos, pero sí hacen, hacen maravillas. Ay, qué cool, qué chingón, pues ojalá y algún día alguno de estos contenidos, que también es tu profesión, los puedas compartir, pero por ahora qué bonito que compartas tu historia, yo creo que qué cool toparme contigo, porque la leyenda de los tres pacos, me lo han contado varias veces, varias personas me han hablado de ti y en esto qué bonito conocerte, así que yo solo quería grabar. Tío, algo en particular que quisieras compartir, gente hagan esto o gente vayan a tal lugar o gente me llamó, gente conocí, gente aprendió, no sé. Bueno, compartirles que para mí es un gusto conocerte, porque bueno, eres una leyenda viviente en términos de la comunidad LGBT y entonces para mí fue como muy emocionante. No, de verdad, de verdad que lo vi. Y fíjate que cuando nos saludamos, hablamos como por 15 minutos de por qué tres pacos y por qué tan alto. Algo así. No, sí, de verdad, es muy emocionante para mí que hago contenido en YouTube y que soy gay y he estado ya un rato en esto, conocerte y estar aquí es muy bonito, así que muchas gracias. Vas a la marcha, evidentemente. Sí, claro, ahí estaré. De perdiz, nos vemos allá. Claro que sí, espero tenerte invitada en mi canal muy pronto. Ay, obvio, sí, tú solo di y grabamos y ya está. Perfecto. Bueno, muy bien, gracias. Ahí tiene Paco, Paco y Paco. Gracias por estar acá. Tres pacos. Gracias. Bye. Matú. Eliott Saek y Pasuri de Sade dice que no es trans y además que su psicoanalista lo avala porque no sabía que eso se podía avalar. Te dan certificado un papelito o algo así, pero bueno, dice que no se identifica con la fibra física de mujer y de hecho disfruta su aspecto varonil, pero en su concepción, en su autoconcepción, no le gusta tampoco ser hombre por un mecanismo de defensa para no ser un culero como los hombres de su vida. Yo creo que es súper vale. En últimas, porque a ver, en serio, porque tenemos, porque tenemos que identificarnos como A, B o C, porque tenemos que entrar en cajona. O sea, si les vas y saben que para el resto de estas preguntas yo soy un güey, yo soy vato, ya no soy mujer y ese es mi entidad. O sea, ahora soy güey, en fin, me parece muy bonito eso y ojalá más gente se diera esa flexibilidad de decir pues güey, yo soy yo y sea lo que sea y me vale madre es mi género y esas cosas y se acabó sin meterse a toda esta locura de no, si vas a ser vieja, tienes que ser así, si vas a ser hombre, tienes que ser así. Es güey, ya no molesten con eso. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer, así sea la nueva encarnación de Chutulu. Alejandro Marac dice mi mamá cuenta que desde que ella era muy pequeña la llevaban a trabajar al campo, cuidar los animales y alimentarlos. Ven, nunca he entendido a la gente, sobre todo en el ámbito laboral, que le dice, por ejemplo, a una mujer recién casada. Pero por qué estás trabajando? Es que es eso que tiene que ver cada quien persigue sus pasiones a sus modos. Trabajo en lo que trabaja en lo que le gusta a lo mejor. No sé, hay tantas cosas que me asombran de las excusas que usan para explicar porque la mujer no debería de trabajar y me asombra más saber que hace unos años y no muchos, o sea, no, no estoy hablando de hace mil años, no, hacen muy pocos, bueno, entre comillas, muy pocos años. Era rara esta condición de vamos a castrar a la mujer, tanto que se tiene que quedar en casa, no? Carla Robles Jiménez dice vienes a la fil de Guadalajara. Me encantaría conocerte, platicamos de que no, de hecho, no de todas las cosas que me llevan a Guadalajara rara vez voy a la fil. El motivo tiene que ver con que tampoco he hecho tanto trabajo en el rubro de publicación escrita. Me han hecho ofertas para hacer libros. Oseli, hagamos tu libro y la verdad es que no les voy a mentir. Siento que tengo tantas ideas y cosas que desarrollar antes de poderlas dejar en un tomo escrito que no he querido y no me he podido tomar el tiempo para hacerlo también. Entonces no, no voy a la fil y pues en lo que será el libro de Ophelia tengo muchas cosas que trabajar antes de no me siento para nada meritoria de escribirlo. Yo sé que hay gente que escribe libros basura y a veces no tan basura con tal de publicar algo. No, no quisiera gastarme con eso. Más bien si hacemos algo por hacer algo, vamos a hacer videos por hacer videos que por lo menos acá tenemos chance de dialogar y platicar. Hay mucho esfuerzo detrás de escribir y dejar ideas en un libro para que sea como tan no sé quisiera que tuviera un poquito más de significado y prometo que lo a trabajar, pero aproveche la excusa de tu pregunta para hablar de eso. Otro día hablaré de eso más a detalle y pues por ahora no, no voy a la fila. Diego Kuleri dice solo persigue la alegría. Exacto. Bye. Rubén Saso dice Juana Darko podría considerarse travesti ya que se viste de hombre, pero ella es mujer y lo hace solo por motivos de leer. Bueno, primero que todo es muy difícil cuando se trata de el tema de figuras históricas, darles juicios o temas identitarios de cosas relacionadas a nuestro paradigma de vida de hoy. Entiéndase decir que un cacique era homosexual. Yo creo que no tiene significado alguno si en la sociedad en la que vive no hay heteronormatividad y encima de eso el concepto del amor no es derivado del romanticismo. Entonces es bien complejo otorgarle estas cosas a figuras históricas porque ni pensaban así, sabes, eran otros modos de vida. Es como por ejemplo en Japón no tienen esta gran cultura de el romanticismo europeo, entonces ellos ven y se relacionan de modos muy diferentes hasta en la amistad. Eso me lo contaban hace un poquito mi amigo Eber, pero bueno, esa es una y la otra es lo hice solo por motivos de leer. Aún así leer hoy es un derecho que super tenemos y está muy aceptado y sobre todo cualquier mujer puede leer y educarse estas cosas que en ese entonces no. Y entonces de cierto modo hasta lo damos medio por hecho. Es más, la gente ahora no lee. Bueno, no lee libros porque todo el mundo está leyendo lo que quieras en palabras, en Twitter, en Facebook, no sé el ejercicio de leer si lo hacemos, pero el ejercicio de leer historias construidas de modos en este que nos hagan esforzarnos para seguir una historia larga. Estas cosas eso puede que haga falta, pero podría podría considerarse un arco travesti y si la verdad es que sí, solo no le otorgues todas estas cosas que se le otorga el travesti de hoy. Era otra época, tenía otros motivantes y tenía otros efectos y causas y motivos y y y nada que ver con el tema de lo que es nuestra vida actual. Fede Blogs dice ahora, Feria sigo tus vídeos desde hace más de un año. Quisiera recomendar el libro Si yo fuera tu chica de Meredith ruso, que es de temática trans y adivina que la autora también es trans. Un beso, un beso y si que solo quería dejar esta pregunta acá para que sean un clavado ustedes. Porque la verdad es que hay gente, hay mucha gente LGBT que está publicando cosas así. Es que les digo en démonos una mano y por lo menos vayan a hacer una lejita. Buscarte y si ven ahí, si alguien que se está escribiendo cosas y a lo mejor tiene cosas bonitas que decir. Nathan Joe dice hostias golpe en España. Hoy aprendí. Me hace falta barrio internacional. Sara B dice mira que te respeto por todo lo que comentas, pero me gustaría que no fueras tan histriónica y hablaras más fluido, tranquila y sin tanta onomatopeya. Restas credibilidad y tampoco dejas en buen lugar a las mujeres. Tienes un poco de misoginia encubierta y bueno, siento que mis palabras, pero siento mis palabras, pero es lo que piensa Sara. Ok, acerca de la misoginia encubierta. Sí, la verdad es que soy una persona heteronormada criada en muchos aspectos de vida que me han llevado estos pensares y que yo los trato. O sea, si tengo que hacer el esfuerzo consciente de vano no pensemos en esto, no pensemos en aquello y trato de vivir una vida altamente incluyente, pensante y sobre todo este de mente abierta a todo lo que me es ajeno a mí. Por eso trabajo tanto el tema de la analogía acerca de la histrionía o de ser una persona histriónica y este poco fluida. Pues es es un poquito como me gusta presentarme. Soy una persona de muy alta energía y cuando lo grabo, quisiera que mis videos se comuniquen así porque uno son bien pinches largos. Dos me caga cortar y tener que sacar secciones enteras. Entonces prefiero más bien empacarla toda en pocos minutos y tres. Cómo? Qué es eso? Que no dejo en buen lugar a las mujeres? Hay acaso modos de ser correctos, de ser mujer? No es de eso se trata. La idea es lo siento, lo siento yo. En última, sabes que yo trato de dejarme en buen lugar a mí y si entonces sí, sí implica que no soy mujer para ti y con eso ya te quito el espacio que dejo en buen lugar a las mujeres. No me consideras mujer y ya di que soy vato y listo. Soluciona el problema y dejo un mal lugar a los hombres o en buen lugar. No se ve. En fin, en fin, este solo que solo quería decirte que no, no hay, no hay un modo correcto de ser mujer y creo que eso es parte importantísima de mi vida. Laura, claro, dice en algún momento observé que en otros países si tienen baños mixtos de hombre y mujer, crees que hubiera repercusiones algunas en implementar estas ideas aquí en México. Bueno, primero que todo, en México sí hay baños mixtos, hay un buen de lugares, bares, antros, espacios públicos que tienen baños mixtos y no pasa absolutamente nada. Segundo que todo, hay un baño mixto en tu casa y no sé, sería me divertiría mucho un día quizás toparme con algún baño de alguna persona súper conservadora que divida hombres y mujeres, no? Pero quien quita, quien quita? Hay alguien que piense que las mujeres, en fin, en fin, esas cosas y yo creo que no pasaría absolutamente nada. Si algo he aprendido acerca de los baños es los baños de los hombres dicen que son súper requete y más sucios. Es falso, es completamente falso. Entras a los baños de las mujeres y tienen papel rebosando por todos lados. Sobre todo les encanta con este tema de misoginia de que las mujeres son las que llevan a los hombres al baño, perdón, los que ya ven que las mujeres son las que llevan a los niños al baño y entonces hay una cantidad de desmadre porque ahí es donde trabajan y operan con el cambio de los niños. Estas cosas entonces hay una cantidad de baños que nos sueltan. En fin, los baños de mujeres en mi experiencia. Y esto es completamente. A ver, esto es no es estadístico. Esto es mi opinión y esto es mi vivencia. Por lo general son constantemente más sucios que los baños de los hombres, pero la cultura nos dice lo inverso. Dejando eso de lado, vaya aún a saber cuál es y cuál no es. Yo creo este tipo de experimentos justo, justo, o sea de tener baños mixtos, justo es lo que nos va a enseñar a convivir. Vamos a hacer el ejercicio de las etnias. Vamos a cambiar el tema del baño por otra cosa. Qué tal que de repente ahora tengamos un espacio mixto de gente LGBT del Frente Nacional por la Familia? Funcionaría ese experimento? Pues de que si funciona o no, en últimas es lo que hay que hacer. O sea, yo como persona que está en contra de lo que dice la Frente Nacional por la Familia, no puedo negar su existencia, no puedo decir que se vayan de mi ciudad, que se desaparezcan y adiós. El revés, en algún momento tenemos que compaginar y mi propuesta para eso es convivamos y yo no me meto lo tuyo y tú no te metes en lo mío. Traigamos esto de nuevo al baño. Es usemos el baño y yo no entro a como tú usas el baño y tú no entras a como yo uso mi baño. Y ya es eso, es este tipo de ejercicios son los que nos enseñan a convivir. Entonces, claro que las repercusiones serían una cantidad de hombres diciendo que quejándose de toda una cantidad, sobre todo una cantidad de mujeres y géneros que se van a quejar de esto, porque estás quitando un espacio de empoderamiento. Me explico si hicimos un lugar solo para mujeres, como lo puede ser el vagón de mujeres en Metrobús. Ahora, de repente, si lo quieres quitar, pues estás quitando algo que se dio, que supercede a un estándar de compartir. Me explico. Entonces es muy probable que muchas mujeres sí se quejen y es lo que ha pasado y de que se quejan. Van a decir que la gente trans son hombres y van a decir que los hombres son sucios y que van a entrar a violar estas cosas. Cuando no más por dejarlo en dicho, porque lo he hecho es 10 mil millones de veces. El hecho que los baños están separados por género no, no acabo, o sea, no, no soluciona el problema del acoso. Me explico. No hay un, o sea, no me imagino un violador, acosador que vaya así corriendo a voy a violarte mujer y entre al baño de mujeres y digo hoy mis poderes de violador ya no sirven acá. No, pues claro que puede entrar y claro que puede acosar y claro que sucede y es muy frecuente. Entonces, eh, que creo yo que eso sería. Mucha gente se quejaría, eh, mucha gente le encontraría este alegría al tema, pero serían minoría, muy representante de cómo vivimos la vida. Ahora que la gente que vive la diversidad es minoría, eh, que la gente tocaría hacer algo para buscar aliados de la diversidad, como lo vimos ahorita en tus aliados de los baños mixtos. Y luego lo que acabaría sucediendo, en mi opinión, es que claro que nos tendríamos que, eh, eh, claro que tendríamos que ceder. Vamos a aprender a convivir. Van a haber casos de abusos por los baños mixtos en esta solución hipotética donde de repente todos los baños públicos son los mixtos. Sí, pero, pero ojo, ya los hay. Me explico. El tema es que ahora que los baños son mixtos, dimos la oportunidad para que la gente diga a claro abusaron porque hay baños mixtos y es de igual abusaban antes de que existieran. No? Y entonces puede que sea tremendamente impopular una cosa de esta índole y sería una lástima, pero lentamente he visto con muchos restaurantes espacios oficinas van quitando el aviso así literales de ya este ya no es un baño segregado por género y se soluciona en lo personal. Yo desde este año comencé a entrar al baño que me dieron la regalada gana. Hay fila para el baño mujeres. Voy al de hombres. Me dicen algo a la verga, no cuando entro a los baños de hombres y lo que pasa es que yo camino con mucha actitud. Entonces cuando entro y como que digo perdón, no voy derecho a lo mío, hago lo mío, salgo y después digo ay perdón. Si acaso, si acaso como que no sé si siento yo que es una transgresión nivel mujeres poniéndose pantalones en los ochentas u hombres poniéndose faldas en los dos mil dieces ahorita. Mejor dicho que está pasando, que cada vez veo más hombres andando en faldas por ahí y es un acto de transgresión. Pues ahora las mujeres están las mujeres transgénero como yo. O sea, a lo mejor solo yo, pero bueno, yo estoy entrando al baño hombres y me vale, me vale y me soluciono muchos problemas y adiós. Y yo creo que como lo he dicho en muchos vídeos, el tema de los roles y de las divisiones es por mí está bien que sucedan, por mí está bien que exista un modo de ser mujer, pero que no sea escándalo si no cumples con la regla perfectamente, si no llenas al 100 el papel de ser mujer, si un hombre entra al baño de mujeres no debería ser escándalo, tanto como si una mujer entra a un club de solo hombres tampoco debería ser escándalo. Pero este eso no es es entender que el género y las reglas deberían de ser suaves, no hace sentido eso, no sólidas y pues enseñar eso es un tema de enseñar diversidad y tolerancia y respeto. Entonces a ver por dónde va. Tenemos una vida muy larga. Han cambiado muchas cosas. Cuando yo nací, si la gente fumaba en todas las pinches esquinas y ahora es súper tabú fumar en frente de gente en lugares cerrados y hasta los fumadores se salen a fumar afuera. Es un cambio cultural muy drástico en muy poquitos años. Entonces no me sorprendería si las cosas siguen cambiando y mientras más caos, más nos obligamos. O sea, mientras la gente es más más internacional y más de fondos diversos y más de culturas diversas y más de etnias y formas y colores y más cosas se hagan a su cuerpo más 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 se obliga a la mentalidad de la diversidad. O sea, más presencia se le da a la vida diversa y yo creo que eso va a ser nuestra solución a las cosas. En fin, gracias por ver este video. Muchas gracias por acompañarme en Diagnosis. Ya saben, el de suscribe y a sus amigos a sus novios, a sus ex novias, a sus cariños y sus tíos y sus primos que este video existe para ellos tanto como para ustedes y para todos los demás sigan dejando preguntas. Los quiero mucho. ¡Gracias!